Diga nadie me la quita, es el nombre de esta enseñanza, hoy vamos a aprender bastantes cosas sobre algo que Jesús dijo que creo si no es lo más importante, es una de las aclaraciones más importantes que Él hizo y quiero irme directamente de una a la palabra para que podamos desmenuzarla y poder empezar a abrir lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana, estamos en Juan 10, el versículo 17 y 18 y dice así la palabra de Dios, dice el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo, nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla, esto es lo que ordenó mi Padre, amén, a la palabra del Señor, nosotros venimos estudiando la vida de Jesús de hace ya varios meses, no sé si ustedes pero nos ha bendecido demasiado el hecho de poder conocer de nuestro amado y nuestro Salvador y hemos llegado a comprender bastantes cosas, una de esas es lo profundo que es ver verdades celestiales para vivencias cotidianas, cosas que hay allá en el cielo que se plasman para nosotros acá en la tierra y lo podemos vivir el día a día, entonces es muy importante porque para nosotros por ejemplo la semana pasada vimos lo que significa ser un pastor líder o un asalariado y en la cultura de hoy es muy fácil poder identificar personas que simplemente hacen las cosas por dinero y lo único que les interesa es el dinero, entonces no es algo lejos, es algo cercano que podemos ver todos los días, entonces hoy yo quiero que en esta declaración y lo que dice Jesús que nosotros estudiamos tres cosas esenciales sobre esta frase, tres cosas que nos van a ayudar a ver una esencia lo que Jesús dice que es seguridad, sumisión y poder del Hijo de Dios, entonces primero seguridad, dice Jesús el padre, pater en griego me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo, desde el principio Jesús tenía claro de quién era y a quién pertenecía, gracias a la seguridad de Jesús podemos ver claramente que su respuesta a la vida fue sacrificarse por otros, si está escribiendo escriba esta frase Jesús estaba seguro del amor del padre y por esa razón amaba a los demás estaba convencido de que el padre lo amaba un punto muy valioso dentro de la seguridad que nos muestra Jesús es que su sacrificio, ojo con esto no era una motivación sadista o masoquista, el sacrificio, el sacrificó su vida para poder tomarla de nuevo la eternidad de la humanidad estaba en sus manos y solo con estar convencido y seguro de que el padre lo amaba eso fue lo que lo impulsó para obedecer no lo impulsó sus talentos, su buen lenguaje, su buena apariencia lo que lo ayudó y lo impulsó fue saber que el padre lo amaba y entonces yo me pregunto ¿cuántos en esta mañana entendemos que los ojos de Dios están sobre nosotros? ¿cuántos podemos estar seguros que el padre nos ama? quiero contarte algo que que me sucedió en el transcurso de preparar esta enseñanza ustedes saben que nosotros llevamos programando con tiempo en oración todos los temas y las enseñanzas que vamos a hacer acá los domingos y entonces cuando yo supe que iba pues a enseñar el día de hoy yo le pedí a Dios que empezara a hablarme y que de alguna manera me mostrara que quería que escucháramos el día de hoy entonces días después de eso mi hija menor, Antonella resultó con conjuntivitis en el ojo derecho los que lo conocen en inglés se llama pink eye la conjuntivitis es algo que da en los ojos y que genera en la conjuntiva del ojo la parte blanca que nosotros tenemos que se ponga de color rojo la conjuntivitis produce irritación constantes lágrimas e inflamación y dependiendo de la causa sea una bacteria, un virus o una alergia se puede tratar y se puede sanar el tema de la conjuntivitis es que es altamente contagiosa entonces eso significa en las palabras coloquiales de nosotros es que si se le pega a alguien se le pegó a usted mismo entonces aunque tratamos al máximo con mi esposa de cuidar a mi hija mayor Gabriela también se le pegó a ella pero le dio peor y fue que los dos ojitos de mi princesa quedaron repletos de esa como nosotros le decimos en Colombia la gaña que es como un materialcito ahí que sale y sus ojitos rojos no alcanzaba a distinguir sus ojos como los tenía entonces después de unos días ya normalizado el tema con las niñas mi amada esposa Valentina se levantó una mañana con una molestia en el ojo derecho no tranquilos no le dio conjuntivitis lo que le salió fue que lo que en Colombia nosotros conocemos como un orzuelo un sti stai que se le conoce en inglés la diferencia entre el orzuelo y la conjuntivitis es que uno está dentro del ojo y el otro está fuera en el párpado por una semana mi esposa estuvo encerrada en la casa con el ojo del tamaño de un limón y con un dolor impresionante para una anécdota que pasó esa semana en Colombia se tiene un cuento y es que si uno coge una cuchara y la calienta y se la pone en el ojo eso le sirve pues les quiero decir que si sirve porque le sirvió no se quemó precisamente pero después de que se puso esa cuchara le empezó a bajar el hinchazón del ojo y se le empezó a quitar bueno pasaron las semanas y ya las mujeres de mi casa ya estaban sanitas ya estábamos bien y entonces un día yo me levanto y adivinen qué no tranquilos no me dio ni conjuntivitis ni orzuelo tranquilos me dio una alergia en los ojos que jamás había tenido la mayoría del alrededor de mis ojos estaba rojo la piel se estaba escarapelando y esta vez diferente a las otras veces si no entendía qué era lo que me estaba pasando entonces después de unos días decidí con con mi esposa y le dije mira sácame una cita al dermatólogo ella tiene un dermatólogo una señora donde ella va y le dije sácame una cita y después de hacerme unos exámenes me hicieron una biopsia porque quería mirar que realmente qué era lo que era la cosa determinaron que efectivamente era una alergia pero me encantó lo que la doctora o la mujer me dijo me dijo es una reacción que se produjo por algo que tú tocaste y luego te la pasaste en los ojos y eso activó la alergia entonces bueno después de varias semanas ya como se pueden dar cuenta tengo mis ojitos lindos otra vez pero pasaron semanas me tocó echarme cremas ponerme un montón de cosas pero pero me encantó fue que después de que volvimos a la normalidad en mi casa y empecé a orar y seguía orando por el tema de hoy le decía bueno señor pero qué es lo que el tema con esto qué fue lo que pasó y entendí que Dios quería hablarlos de algo de los ojos y quería que mi familia lo viviera primero para yo podérselos compartir esta mañana porque hay momentos en donde la visión se tapa y no permite ver quiero primero afirmar nuevamente lo que aprendemos de Jesús Jesús estaba seguro que los ojos del Padre estaban sobre él y el amor del Padre estaba sobre él y por eso fue que hizo lo que hizo entonces si yo ya afirmo eso y ya estoy seguro y ya estoy convencido de que los ojos de Dios están sobre mí en el Salmo 139.8 dice algo muy importante dice si pudiera yo subir al cielo allí te encontraría y si bajara a lo profundo de la tierra también allí te encontraría nosotros no nos podemos escapar de los ojos de Dios siempre nos está mirando entonces luego de afirmar eso me hice otra pregunta y te la quiero hacer en esta mañana si esos ojos de Dios están sobre nosotros entonces ¿cómo están nuestros ojos viendo a nuestro alrededor? ¿cómo estás viendo? ahí fue donde entendí que nuestra actual generación está sufriendo de conjuntivitis de orzuelos y de alergias espirituales quiero traerte algunas estadísticas sobre la condición actual de nuestro país de los Estados Unidos y voy a estar trayendo esto y un reporte que sacó un personaje que se llama George Barna es un señor que se dedica simplemente a analizar cómo está la condición de nuestro país entonces en esto voy a traer una imagen para que más o menos ustedes la tengan presente y se puedan poner a pensar un poquito en esto entonces ahí ven ustedes a un personaje en una bicicleta no soy yo tranquilos eso es uno que lo sacaron de ahí yo nací en 1983 ese es 1980 y uno de hoy de 2016 en esa diferencia quiero que ustedes analicen esto en la década de los 80 el 63% de esos niños vivían en hogares casados o sea sus padres estaban casados hoy el 43% de los niños viven en hogares casados uno se pregunta por qué pasan las cosas que pasan ¿verdad? la decadencia en hogar la decadencia que está viviendo esta sociedad hoy empieza desde la casa también encontré que hay un incremento desde el año 2010 hasta la fecha de hoy en temas como el divorcio en el 2010 había un promedio de 59% de personas que se divorciaban y escuche hoy es un 72% el sexo entre hombres y mujeres que no están casados estaba en ese tiempo en el 53% y hoy están en el 67% lo que me llama a decir que la gente si quiere estar juntos de otra manera pero no casados o de pronto están casados y les gusta mirar para otro lado y pues mejor me divorcio ¿verdad? para no ser infiel también también pasan los niños ojo esta niños fuera del matrimonio o sea casado tiene sus hijos y va por allá le hace el favor y tiene otro niño 45% en el 2010 hoy 62% y en algunos casos a esos niños las familias cuando son adineradas les ponen un hombrecito que de allá se conoce de lejos y hoy se conoce un bastardo y así lo tratan el suicidio en ese tiempo era un 13% y hoy está casi por el 20% la poligamia en el 2010 era el 7% y hoy está por el 14% pero luego entonces llegué a otra comparación que fue la que me permitió aún ver más esos ojos en donde tal vez de pronto no estaban los ojitos tan enfermos hace tiempos pero hoy están llenitos o de conjuntivitis o de orsuelos o de alergias espirituales el trabajo duro hoy se transformó en comodidad la responsabilidad cívica de cada persona hoy ahora es simplemente una experiencia ay a mí si no me gusta yo no hago eso la moderación el vivir de una manera amable de una manera decente con ética con valores ahora es lo que lo haga feliz si usted quiere tener felicidad haga lo que le parezca fuerte para los que estamos acá en la iglesia la fe en ese tiempo se valoraba como venir a ofrecer hoy se viene a recibir hoy la fe es entretenimiento las reglas de la ley o sea lo que existe hoy de quien manda se respetaba hoy por hoy se escupe en la cara al policía entonces cuando miramos y seguimos esos dos niños cuando se comparan son bien diferentes a un niño si lo cogían en la casa sacaban el cinturón y le decían o hace caso o tome su barazo para que aprenda hoy por hoy hace caso saca el barazo 9-1-1 cuatro años mi papá me quiere pegar entonces no sé si ustedes están dando cuenta que hay una enfermedad que está pegando entonces es en este momento donde quiero hablar de la segunda parte el segundo punto la sumisión Jesús viene y nos ofrece esta frase perfecta el padre me ama porque sacrifico mi vida para tomarla de nuevo su seguridad estaba completa luego él dice nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio Jesús viene a mostrarnos que hay una manera de vivir que trasciende tiempos y momentos que no se basa en si la cultura está o no está sobrepasa los pensamientos y las posiciones de algunas personas es una vida que es devota que se somete al señorío de Dios él Jesús nos enseña el modelo para vivir bajo sus órdenes y ojo con esta palabra voluntariamente escoge obedecer para los que saben y les nuevamente les voy a decir una frase que quiero que la escriba y que usted la tome para usted esta generación la de hoy debe ser la que anhela no hacer lo que se le da la gana esta que puedas abrazar esa frase porque es muy importante porque hacer lo que quieras o a que hagamos lo que querramos nos lleva a sentirnos atraídos por las cosas indebidas y hacer reacios a las cosas debidas la diferencia es que Jesús nos muestra una mentalidad diferente y es ser atraídos a lo que si se debe hacer y reacios a lo que es indebido hoy los chicos y la gente más que nunca se atrae a lo que no se puede hacer a lo prohibido porque está cool porque está chévere está chévere tirarle piedra a los policías está chévere salir con pancartas y gritar que son unas porquerías pero cuando entra la ladona a la casa ¿quién se llama? atraído por lo indebido entonces hoy este momento y en este tiempo que vivimos es un tiempo en donde tenemos que vivir en unos movimientos radicales escuche esta frase la complacencia de hoy será la cautividad de mañana la complacencia de hoy será la cautividad de mañana eso lo dijo el reverendo Samuel Rodríguez y está muy muy correcto escucha atentamente iglesia nosotros no podemos corregir lo que no estamos dispuestos a confrontar si quieres un cambio hay que hacer algo los deseos ya no alcanzan las buenas intenciones ya no alcanzan la fe ahora se está convirtiendo en un simple entretenimiento y necesitamos voluntar voluntariamente empezar a tomar nuestras decisiones en Dios tenemos que ser personas que podamos decir estas cosas Dios aunque no deseo a veces adorarte voluntariamente lo voy a hacer aunque no lo sienta te voy a obedecer es el día de hoy necesario y vital que esta generación anhele no hacer lo que quiera agárrese de la silla le voy a hablar de un profeta en la Biblia que él estaba experimentando en su tiempo mucho de lo que estaba pasando no sé cuántos reconocen lo que les está saliendo en la pantalla es una ballena entonces vamos a hablar de profeta Jonás él estaba experimentando lo que pasa hoy en nosotros él veía como una cultura de bondad una cultura buena se estaba moviendo hacia una cultura de decadencia estaba cambiando algo en la gente en el cerebro de la gente en la manera de hacer las cosas y él vivía en ese tiempo los reyes de la actualidad alrededor de donde estaba Jonás todos querían hacer lo que se les daba la gana saciar su placer y su deseo continuamente y lo que él deseaba era felicidad y que todo el mundo lo experimentara si eso te hace feliz hazlo entonces la situación para el profeta Jonás le cambió un poquito cuando Dios lo manda a que hable a una ciudad que se llama Nínive y que para Jonás Nínive no merecía nada de Dios tal sea para resumir la historia tal fue como Jonás creía tanto esto que Nínive no merecía que se fue para otro lado si acá queda Nínive él se fue para el otro lado y se llama Tarsis ¿por qué se va para Tarsis? porque en Tarsis sí le escuchaban a la gente en Tarsis eran las iglesias en donde se podía parar y no le tiraban piedras en donde llegaba y hablaba y como que no pasaba nada pero por lo menos todo estaba bien en donde había gente santa y no había problemas y entonces nuestro querido profeta Jonás mientras está yendo en este trayecto hacia Tarsis resulta que viene un atormento un huracán como cuando nos llegan otros por acá pero el huracán y iban en ese barco y después de que empiezan a hablar entre la tripulación pero qué fue lo que pasó el tiempo no mostraba esto qué es lo que está sucediendo echaron suertes entonces dijeron no realmente es usted Jonás usted es el que nos tiene en este problema usted qué es lo que está pasando él abre su corazón y dice sí estoy escapando de Dios entonces dicen bueno la única manera para salvarnos aquí vamos a ver si se puede es tirarlo usted al agua y no sé a cuánto les ha pasado eso de que cuando quieren echarle la culpa a alguien al negro entonces para el agua y resultó ser que cogieron a Jonás lo tiraron al agua en el momento en que Jonás toca el agua se calma la tormenta entonces los del barco se convirtieron no creían en Dios ahora creen en Dios y lo interesante es que ya Jonás empieza a experimentar parte de lo que Dios quería hacer aún no estando en Nínive lo tiran al agua él entra está cayendo ya casi está llegando al fondo ya se le está acabando el aire se va a morir y Dios le envía una ballena hoy la iglesia no cree en esto no cree que existen ballenas que Dios manda para salvarte y entonces la ballena se lo come pero no lo mata sino que queda en la barriguita la ballena mientras está dentro de la barriga de la ballena empiezan a pasar ciertas cosas en Jonás como arrepentimiento Dios perdóname yo no no te quería hacer esto yo yo te voy a obedecer señor yo si tú me salvas de esta señor yo voy para Nínive y te obedezco y se arrepintió y resulta ser que cuando llegó la ballena lo vomita y lo tiró en Nínive entonces ya no le quedaba de otra que ir a Nínive porque hay momentos en donde Dios tiene que usar ballenas a tu vida a que te coman para que te arrepientas para que hagas caso en lo que Dios te está diciendo el que tengo oídos para oír que oiga entonces resulta que Jonás llega a Nínive y empieza cual profeta paren arrepiéntanse a grito vociferado dejen de hacer el mal dejen de matar personas vuelvan su rostro a Dios preparen el camino del Señor se acuerdan de uno como Juan el Bautista hoy hay mucho profeta acá en la tierra que está diciendo eso cambien sus maneras la complacencia de hoy es la cautividad de mañana y resulta y aquí es donde agárrese la silla no la vaya a coger contra mí que esto es el Señor hablándole en donde Dios perdona a Nínive y Jonás se pone histérico y va y pelea con Dios y le dice ¿cómo es posible Dios que tú me hiciste pasar por todo esto para venir a perdonar a esta gente entonces pasó algo en el profeta ya el profeta se le olvidó que estuvo dentro de una ballena para arrepentirse y es que Jonás amados míos no tuvo las agallas para pelear por la familia porque quería Diosito solo para él y qué enfermedad tan fuerte es cuando tú eres tan egoísta que solo quieres a Dios para ti y no puedes abrir tu boca para hablarle a otros de él así que me hago esa pregunta porque así fue la hizo el Señor ¿será que este mensaje hoy nos afecta a nosotros? ¿será que estaremos siendo como Jonás que solo queremos a Diosito para mí para mí para mí iglesia escúchame atentamente Dios es generacional y él no va a tolerar que su reino sea manipulado por una generación tonta egoísta que solo desea a Dios para ellos una generación que se satisface y está feliz más no tiene la capacidad de ver a su alrededor porque está lleno del virus de la complacencia de la bacteria del merecimiento de la alergia de la indiferencia así que hijos de Dios que están acá hijas de Dios que están acá ciudadanos de los Estados Unidos que están acá Jonás se alegró de lo que tenía de Dios pero no tuvo las agallas para pelear por la alegría de sus hijos Jesús nuestro profeta se alegró de lo que tenía en Dios y voluntariamente se atrevió a luchar por todas las generaciones de la tierra entonces si tenemos un ejemplo si sabemos cómo entregar nuestra vida por los demás si podemos abrir nuestra boca no nos podemos quedar callados es tiempo de que la iglesia se levante como una voz a decir arrepiéntete Dios está cerca no está lejos Dios te ama búscalo míralo todos en este lugar ahora hoy tenemos una responsabilidad por eso no la coja conmigo es el Señor una tarea celestial que no nos podemos hacer la vista gorda y que no podemos participar hay una generación amada iglesia que está esperando el mensaje de Dios para que se puedan arrepentir y para que Dios los sane algunos de los que están escuchando esta enseñanza en este momento como yo somos ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica y yo hoy te exhorto en el nombre del Señor a que tú ejerzas tu deber a votar y si vas a votar que votes como Jesús te está instruyendo a hacerlo porque eso es su misión eso significa tener devoción en tu vida eso significa que tú tienes un dueño eso significa que estás influenciado por el que te creó el que te moldeó y el que te conoce entonces número uno aprendemos de la seguridad de nuestro amado el Padre lo amaba y por eso por el amor que él tenía él podía mostrar el amor hacia los demás los ojos de Dios están sobre nosotros aprendemos de la sumisión de él voluntariamente entregó su vida y por último y para terminar quiero que ahora tomemos el tercer punto de esta gran declaración de nuestro Jesús y es poder el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar esto es lo que ordenó mi Padre nuestro amado Jesús nos enseña que la fortaleza de su vida está en la autoridad que fue impartida por el Padre cuando dice ahí esto lo ordenó mi Padre ese Padre que usan ahí en el griego es igualito al que usan mi Padre me ama pater el mismo que te ama es el mismo que ordena que tú vayas y hables no tienes excusa el Hijo de Dios quien destruyó el poder de la muerte al entregar su vida voluntariamente ojo ahora vuelve a tomarla para ofrecer salvación para todo el mundo si está escribiendo escriba esta frase el poder de Jesús está cimentado en la ordenanza del Padre lo que sale de la boca del Padre es una orden y el hoy te dice te amo y te hago hoy con autoridad para que hables de mí en Jesús encontramos la sanidad y la limpieza a todas las bacterias y los virus espirituales actuales quiero contarte que durante una de las noches que estaba orando por esta enseñanza Dios me trajo una visión de un ojo que estaba derramando una gota de sangre y fue entonces cuando al preguntarle me explicó que las lágrimas de sangre derramadas por el Maestro caen en nuestros ojos para sanarlos de toda conjuntivitis orzuelos y alergias espirituales porque si hay sanidad si se puede tratar Él es el que nos da el poder para florecer con ímpetu en esta generación sanando toda indiferencia toda complacencia todo orgullo y toda actitud de me lo merezco el merecimiento para la gente joven el merecimiento para la gente joven hoy se acaba aquí no te mereces nada y ahí le cae al que le caiga Dios te ama y hoy te dice y te ordena que debes hablar de Él no te puedes quedar callado o serás como el profeta Jonás que no pudo disfrutar del amor del Padre hacia la gente porque solo quería que lo amara Él Dios no tiene preferidos pero si tiene íntimos entonces Jesús nos deja un modelo de vida iglesia un empoderamiento que viene del cielo para que nosotros podamos afrontar las batallas del estatus cuo hoy para que podamos vivir por encima de una influencia que está queriendo someternos a una voluntad que no es de Jesús hay una voz que grita en el desierto que dice obedece habla de mí hay una generación que está esperando que se abra la boca de los hijos de Dios y yo confío y creo en Dios que aquí está esa generación que va a hablar Jesús por la autoridad que dio el Padre tiene la autoridad de la vida y Él la da y Él la quita como Él quiera pero entonces esa pregunta y se la hice Señor entonces ¿qué hacemos para tener autoridad en nuestra vida? porque con autoridad viene gran responsabilidad entre más alto estés más te ven y es por eso que en este instante yo quiero hacer una pausa y quiero que cada uno de ustedes puedan digerir esto que hemos hablado y podamos hacer un examen entre nosotros y le podamos pedir a Dios que que nos examine si en algún momento no teníamos conjuntivitis espiritual no teníamos esta mentalidad de que me merezco las cosas no teníamos esta mentalidad de complacencia de que ay eso pasó ay mientras no me toque a mí no hay problema pero se nos pegó porque la conjuntivitis espiritual es bien contagiosa y se pega fácil y el ser apasionado por Dios y no ser apasionado por Dios es fácil de identificarlo eso es como un carbón que no está con los otros carbones hay lejitos y como que ponlo con los otros carbones será que hoy alguno en este lugar tendrá conjuntivitis espiritual o de pronto alguno tiene un orzuelo espiritual algo afuera de ti no en ti alrededor de ti hay una influencia que no te conviene que en vez de tú influenciarte influencia y no tienes la capacidad de poder tomar decisiones o puede ser una alergia espiritual que una alergia puede dar interna pero en este caso cuando yo me toqué fue que salió y yo creo que en esta pueden caer muchos y son situaciones que les han pasado en el pasado o nos han pasado hicimos alergia y no me toques por ahí sea la que sea vamos a hacer dos cosas esta mañana para terminar le vamos a pedir a Jesús que derrame lágrimas de sanidad y que nos sane sea la que sea en el plato creo que cabe para todos o sea que y lo segundo que le vamos a pedir es que nos confíe y derrame de su autoridad de vida sobre nosotros para que con responsabilidad nosotros sacamos la diferencia y ahí cambiemos el mundo uno a uno pero lo vamos a cambiar amén puedes colocarte en pie padre te damos gracias señor por este tiempo gracias por tu presencia en este lugar gracias porque nosotros nos encontramos contigo señor y al encontrarnos contigo no podemos salir igual Dios mío gracias porque cada día traes a nosotros revelación de que tú eres seguro Dios que tú eres sumiso y que al mismo tiempo Dios tú tienes poder nos lo demuestras en Jesús gracias porque ya nos mostraste el ejemplo si se puede señor yo te suplico que tú derrames Dios en este instante las lágrimas de sanidad que todos necesitamos en este lugar sananos sananos Dios vuélvenos a tus caminos nosotros no estamos ahora por una cultura pasada ni siquiera presente o futura estamos con una cultura celestial que es eterna que nunca deja de ser y deseamos que tu cultura se transfiera a nosotros envía lágrimas de sanidad para esta generación Dios te lo pedimos en esta mañana que nuestros ojos sean abiertos que podamos ver que todo aquel que tenga orzuelos espirituales que su ojo esté tan grande y tan hinchado que no le permite ver Dios hoy derrama derrama sanidad Dios porque estos tiempos son tiempos en donde no podemos permanecer callados nuestra boca debe ser abierta para sanidad a las naciones y tu Jesús que eres nuestro ejemplo creemos en ti y en lo que harás en nosotros que no podemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video